Mi nombre es Logan, en el pasado, yo fui Wolverine. He vivido muchas vidas, muchas décadas, siempre, hasta hoy, he sido el mejor en lo que hago. Aunque lo que hago, a veces, no es muy agradable. Sí, he vivido tantas décadas como un viajero del tiempo. Alguna vez fuimos héroes, hoy somos olvidados, los mutantes estamos desapareciendo. Sí, fui el mejor en lo que hacía, yo era Wolverine.